Bueno, la idea de hoy es no ver todos los boletus, porque al final estaríamos aquí horas, pero sí confrontar todas esas especies que generan tanta polémica, que si es Luridus, que si es Tal, que el Eritropus, que es el Santopus, que si el Luteocupreus, y al final todo el mundo siempre... Entonces, no es una tarea fácil, porque los boletus, una de las características que tienen los boletus es su tremenda variabilidad. Podemos tener un boletus edulis de estar completamente blanco a estar casi negro. Entonces, tienen un abanico de variabilidad, no solamente en colores, también en las decoraciones que pueden tener en el pie, a ver si funciona el cachivache este de luz, del chino. Ha salido para allá arriba. Bueno, las ornamentaciones en el pie son muy importantes, pero a veces tampoco están todo lo marcadas o definidas que deberían estar. Entonces, bueno, vamos a intentar dar ideas y trucos para tener un mejor entendimiento de especies que a veces, pues cuando las ves, pues no sabes un poco... Y luego también es muy importante, en muchos casos, la ecología. La ecología nos da muchas pistas también, para entender no solo el árbol en el que se desarrolla, sino también la composición del suelo, ¿vale? Adelante, sí. Bueno, esta puedes pasar ya si quieres también. Bueno, durante... Esto, aquí voy a ser muy breve, no me quiero enredar, porque como dice Luis, los micólogos no hacen más que... Es lo que me dice mucha gente, dice, joder, ¿pero por qué han tenido que poner todo esto? Era todo boletus, con lo fácil que era, y ahora tenemos en el género boletus 11 géneros europeos, ¿vale? Si empezamos a dar vuelta al mundo, salen más géneros del antiguo boletus. Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Bueno, esto tiene una explicación, no es una cosa que es un capricho, ¿vale? Entonces, durante muchos años, desde Singer incluso hasta el trabajo que yo publiqué en 2005, pues había una tranquilidad, por así decirlo, en cuanto a la nomenclatura de los boletus, ¿no? Que era más o menos, pues esta columna que se ve ahí, la de la izquierda, ¿no? Esta, como veis aquí, pues aquí, esta, la primera, pues esto era un poco lo que había, ¿no? Hasta ese momento. Pero a partir del 2005, además es que fue premonitorio, ¿no? Sacó la monografía y a partir de ahí se pone todo patas arriba, ¿no? Pero bueno, la vida es así. La vida es así. Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues prácticamente vas a... No pases a la siguiente, sino clica aquí. Ah, en la flecha azul. Sí, es que la flecha nos lleva aquí a una cosita. O sea, esto, bueno, esto lo vamos a ver muy rápido, ¿vale? Pero... Sí, esto es de Boris Asioff. De Boris Asioff. Esto, lo que... toda esa descomposición de los géneros, del género boletus, es porque, bueno, pues con los estudios moleculares lo que se ha visto es que forman clados, todos estos géneros que han ido apareciendo, son clados más o menos diferenciados, ¿vale? Entonces, por eso aparecen géneros como baurangia, budiriboletus, neoboletus, pulcoboletus, euroboletus ya existía, imperator, rodoboletus, etc. ¿Vale? Entonces, ahora sí quieres clica ya la fechita. Entonces, la explicación de todo ese maremagnum, ¿no? De cambio de géneros, también ha pasado en los lecinum, que han pasado a tener tres géneros, serocomus, cinco géneros, pues se debe a todo eso. ¿Qué es curioso? Han seguido siendo monotípicos, es decir, al de aureogoletus hasta tilopilus, esos no se han descompuesto en otros, porque tienen pocas especies. Claro, porque aquí es que realmente, bueno, ya veremos con el busbagogoletus, entre el lignicola y el hemicrisus, que son un poco ahí, son bastante diferenciados, pero bueno, ya veremos. Pero sí, es curioso, porque la mayoría, bueno, los tilopilus, nosotros aquí solo tenemos en Europa el feleus, pero en América, en Estados Unidos y en Asia, no sé, tilopilus se ve igual y 30 o 40 especies. Entonces, cualquier día, no te extrañe que los... Sí, claro. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, vamos a empezar con los suilus, que son bastante conocidos también en esta zona, que hay muchos pinares, pino alepo, pinus alepensis, luego ya si vamos al moncayo, el pino silvestris. Y este grupo de boletus está vinculado al 100% con los pinos, es decir, son especies que salen en los pinos, todos, los cuatro. Entonces, aquí hay bastante confusión, pero es muy sencillo separarlos. Tenemos los dos de arriba, que normalmente tienen unos colores homogéneos, a nivel del sombrero, coginitus y granulatus, y los dos de abajo, mediterranesis y bellini, que por lo menos desde el principio están decolorados en tonos blancos, y luego van evolucionando hacia tonos ya más naranjas. Entonces, esas son las principales diferencias, y luego nos tenemos que fijar también bastante en la ornamentación del pie. Los dos de abajo, mediterranesis y bellini, tienen unas granulaciones gruesas, marrones oscuras, pardas, mucho más grandes en bellini. La carne en bellini, por ejemplo, es blanquecina, en mediterranesis, como veis ahí, es muy amarilla. Y luego los dos de arriba, granulatus y coginitus, pues tienen dos diferencias muy claras. El coginitus, la base del pie siempre está como rosada, porque las hifas miceliares son de color rosa. Entonces, eso es bastante, siempre es muy constante, muy persistente. Y luego, el sombrero tiene unas fibrillas longitudinales muy características que no las tiene el granulatus. El granulatus tiene como una superficie mucho más lisa, más uniforme. Siguiente, sí. Bueno, aquí estuvimos, ayer hablando, salió este tema, del giroporus cianesceni lacteus. Aquí hay otra tercera especie que no la he puesto porque todavía no la tengo bien ubicada, ¿vale? Es de, bueno, la publico moreno y algunas personas más, pero vamos, ahora mismo, estas son las más importantes. El giroporus cianesceni y el lacteus se diferencian muy fácilmente, como estáis viendo en estas dos fotografías confrontadas. Lo primero es el color de la carne. El color de la carne es de azul clarito, azul celeste, y el lacteus tiene un azul índigo, un azul oscuro, casi negro. O sea, tarda un poquito, pero se va poniendo muy oscuro. Luego, el giroporus lacteus es una seta muy voluminosa, muy grande. Puede tener 20 centímetros de diámetro de sombrero y el cianesceni es una especie más modesta, más pequeñita, que apenas llega a 120 de diámetro de sombrero. Y luego tiene una zona, ahí donde está la flecha, que es muy característico en él, que tiene como una zona ahí constreñida, una especie que parece como si fuera como una especie de anillito o tal, que el otro es muy rugoso y tal, pero no tiene ninguna traza de... ¿Y el pie cavernoso solamente está en la reacción? No, el cavernoso los dos. Eso no es una característica diferenciadora, porque los dos, los giroporus, se les queda el pie cavernoso. Y luego, la diferencia también fundamental también es la ecología. Cianescens es de bosques de frondosa, sobre todo a hiedos, suelos ácidos, y el lacteus es de pinos, también encinas, en suelos arenosos y nuevamente neutros o calcares. ¿Es enterrado? Sí, 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 sale... ¿Has mandado fotos? Sí, 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 de hecho tenía fotos tuyas de estas, sí, sí. Que no sé si esta igual llega a ser tuya, ¿no? No, la siguiente y creo, tío. Yo creo que es de las que me mandaste tú, sí. Adelante. Bueno. ¿Quieres decir algo más o...? No, no, ya está, sí, está, está. Bueno, la sección edules, que son los cuatro jinetes que se han quedado al mando del género boletus, porque todos los demás se han ido a otros géneros, lógicamente, pues también tiene todo el sentido del mundo, porque la especie tipo del género boletus es el boletus edulis. Entonces, todo el sentido del mundo tiene que sean ellos los que queden ahí, ¿no? Bueno, aquí, hoy por hoy, la mayoría de los aficionados, en general, pues los diferencian bastante bien, ¿no? Son especies que se diferencian bastante bien. Suele haber bastante conflicto entre aereus y reticulatus, depende en qué estado estén, por ejemplo, los reticulatus, cuando están muy húmedos o están en zonas así que salen con el sombrero muy oscuro, pero en sus formas normales son muy sencillos, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, yo he puesto aquí a la izquierda edulis y pinofilus, y a la derecha aereus reticulatus es porque, desde el punto de vista de la estructura del sombrero, estos dos tienen la superficie del sombrero un poco lubrificada, no llega a ser viscosa, pero es lubrificada en tiempo húmedo, es un poco que patina el dedo, y estos tienen la superficie seca. Y además al microscopio eso se ve rápidamente, se ve muy bien, ¿no? Esa diferencia, y luego, ¿por qué se agrieta tanto el reticulatus? Porque tiene unas hifas con una estructura más corta, más septada, que permite que cuando le da el calor y se seca, se cuartea rápidamente. Entonces, bueno, aquí, bueno, pasa a la siguiente mejor, y ahí terminamos con, dale, una, dos, creo, una, dos, tres. Bueno, aquí durante mucho tiempo, yo ya en su momento, para mí como, tanto las formas blancas como amarillas y tal, yo para mí en su día, cuando lo miré, sin ver temas moleculares ni nada, me parecían formas o variedades o tal, ¿no? Pero bueno, con estudios moleculares de Leonardo, en 2005, pues analizaron todos el personi, el venturi, betuliculus, que es este, que salen abedules, que tienen un aspecto, betulicula, que tiene un aspecto muy gracil, todo esto, todo, todo lo que veis ahí, blanco, amarillo, todo es edulis, todo es edulis. Son formas ecológicas o... ¿Por qué se producen esos abilismos? ¿Por qué? Yo he visto un edulis amarillo precioso. Sí, sí, no, a mí me han mandado material, bueno, aquel se ve menos y tal, pero aquel es de Puebla de Lillo, también muy amarillo. No lo sé, yo la verdad es que no lo sé, no sé. Pero es que son, en los boletus, en los boletales, es muy común las formas santoides, que veremos después también algunos casos, que son especies que la forma tipo es rosa, pero un rosa fuerte vivo, y luego tiene una forma completamente amarilla. ¿Pueden ser mutaciones simplemente determinadas que influyen en los pigmentos? Puede ser, sí, puede ser. Pero al final todo esto que se intentó, pues en su momento todo se separaba como especies diferentes, ¿no? Pues... ¿Eso ha afectado la de comestibilidad? Yo creo que no. No. Creo que no. Ahí lo que puede afectar a comestibilidad, desde el punto de vista organoléptico de calidad, pues dependerá también del sustrato donde lo cojas, si es un suelo muy arenoso, si es un suelo más rico, pues supongo ahí como los tomates y los pimientos y todo eso, ¿no? Cuanto más cariño le das, pues mejor, ¿no? Pasa, pasa si quieres. Epa, la anterior, anterior. Bueno, a mí estas dos láminas de... Aquí hay también bastante lío, pero es bastante sencillo. Estas dos láminas de Ernesto Rebaudengo me encantan. Lo único, por ponerle un pero, es que hubieran tenido proporcionalidad, escala. ¿Vale? Porque el tamaño de aquel pueden ser 200, 250 milímetros, unos 25 centímetros, son los más grandotes, y este se queda en 12, 15, es mucho más pequeño, más modesto, ¿no? Como veremos después. Pero aquí lo más importante de todo, para mí es la forma, es decir, el pie completamente claviforme, completamente califorme, siempre, en todos los casos, y este es su fusiforme apendiculado, como dice su nombre y tal. Es decir, es una lámina que... Las dos láminas para mí son fantásticas, en el cine. Y esto, por ejemplo, en su momento Alexio decía que era una forma ecológica. La especie de la izquierda era... Vamos, de hecho, yo discutí con él también esto en su momento, cuando yo estaba trabajando en esto, y me decía que no, que no, que esto era una forma ecológica de los avetales de Centro Europa, no sé qué. Pero los dos con retículo en el pie, ¿no? Sí, esto es de... Sí, esto es sección appendiculati, poros amarillos y retículo amarillo. Sí. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, aquí están, los dos de arriba appendiculatus y los dos de abajo sub appendiculatus. Estos son ejemplares del Pirineo, en aveto blanco, pero los de la izquierda son de roble, de Kercurrobur. Los hemos cogido en Kercurrobur y en Fagosilvática. Dermer, cuando lo describió, lo daba en coníferas de montaña, ¿vale? Pero está localizado también en la cornisa cantábrica. Y como veis, pues el pie es muy claviforme, arriba... Sí, el de arriba es fusiforme, tal. Luego también la base del pie, aquí se pone ocre, no cree, poco ocre violáceo también, que no pasa en el appendiculatus. El appendiculatus, cuando le presionas en los poros, se pone también muy azul enseguida, este en algún caso remotamente se mancha un poquito de azul, pero prácticamente casi nunca. Entonces, bueno, y sobre todo eso es el tamaño. Y luego ya para remate... En ese que está tumbado, ahí se ve manchas azules. Sí, esos son rayitas que le hice para que se vea el azul. Puedes pasar a la siguiente y ya al remate son las esporas. En cuanto lo miras al microscopio dices, Dios, esto es diferente. Fijaros las esporas de appendiculatus, más cortas, más anchas, y las de sub appendiculatus, el QS, fijaros, es por encima de tres, y el otro es dos con dos, dos con tres. O sea, eso es una diferencia, pero es nítida completamente. ¿Qué suena el roseogrisus? Creo que andará muy cercano a estos dos, ¿eh? El roseogrisus, pero es más del grupo este del fuscorrusio, fuscorroseus y todo esto. Me andará muy cercano al appendiculatus y es también de colífera en concreto de abeto. Yo creo que no está citado, apenas en España, en Francia, quizás sí, pero yo no sé si se diferenciaría por macro o por esporas, no lo sé. Yo en los boletos, bueno, en este, por ejemplo, es bastante evidente, ¿no? Yo no sé, yo al fuscorgrisus no lo conozco. Roseogrisus. Ah, roseogrisus, no lo conozco. Creo que no está citado en España, o si no, una vez. Y creo que es exclusivo de Abies Alba, lo que va a ver que sea abetos y es muy próximo a estos dos, ¿eh? pero claro, mi idea, ¿no? No es muy raro. No, es que no lo conozco, no, vamos, no tengo conocimiento de él, pero, y tengo, y tengo, no sé, 700 artículos de boletos de todo el mundo. Y es que no, lo miraré, lo miraré, pero no... Creo que no está citado en España, o se ha citado hace muy poco, por Antonio Palacen, que lo ha cogido en zona de Abetos. Creo que es de este año o de pasado, en la selva de Oza. Pues no, yo no lo he oído nunca. Puedes pasar. Bueno, aquí tenemos otro género también que genera bastante controversia, bueno, es Imperator, el género Imperator, también el nombre se le puso, bueno, ahí estuve yo metido en el ajo, pero bueno, yo la verdad es que el nombre no se lo puse yo, no sé, al final dices, vale, pues quieres poner Imperator, eso dicen todos, eso dicen todos, y al final, pues bueno, pues ahí quedó Imperator, bueno, pues Imperator. Aquí, bueno, hay dos especies, dos especies que son claras, que además veremos después la forma tipo, vale, las dos de arriba es Rodo purpurius y una forma Santo purpurius, vale, esto lo estuvimos viendo en su día con Guillermina, lo secuenciamos y tal, y era, vamos, el Rodo purpurius que vamos a ver a continuación, y luego está el misterioso Santo Cianius de Simonini, que ahí está, se publicó, pero no ha vuelto a aparecer luego ni en ningún árbol, ni en ninguna secuencia, ni en ningún sitio, no, yo para mí esto, esto es lo mismo que esto y que esto, para mí, eh, es, para mí, o como mucho, pues podría ser incluso una forma más, más antoide de Torosus, Torosus, se diferencia de, de, de lo que es, Rodo purpurius, vamos a decirlo, porque para mí eso es, pues o un Rodo purpurius o un Torosus amarillo, Pero se diferencia, básicamente, si pasas a la, a la siguiente, se lo vamos a ver mejor aquí, o sea, el Rodo purpurius es de bosques de frondosas, de Quercus, fundamentalmente, muy, muy raramente en hayas, en suelos ácidos, y Torosus es de Avies alba, misto con Fagus silvática, y han cogido, hay algunas citas también, en Quercus siles, ¿vale? Pero normalmente, yo lo he visto en el Pirineo, en Abeto y Aya, ¿vale? Entonces, esa es la, la diferencia fundamental, principal, la ecológica, y luego ya, y luego ya, pues bueno, después, pues el, el Rodo purpurius, aunque sea en su forma amarilla, no sé si llegáis a observar, se le ve como está como jiboso, como abollado, es muy característico de él, en las dos formas, tanto en esta forma amarilla, como en la típica, ¿no? Y luego, bueno, pues se va manchando también, no se mancha tanto como el Torosus, y luego el Torosus, tiene también otra característica, es que tiene un peso específico muy alto, o sea, tiene un, lo coges, y es como muy pesado, y dices, joder, ¿cómo pesa esta? Lo que pasa es que eso es muy subjetivo, porque claro, si no tienes el otro para compararlo, pues no sé, pero se nota eso, como un peso como muy, muy, muy grande, ¿no? A saber, no sé, o lleva algo ahí, y luego tiene un olor, la carne tiene un olor como a medicamento, ¿vale? También cuando huele así como, que no era medicamento, ¿vale? Puedes pasar. Bueno, aquí otra, este es el anterior que hemos visto, vuelves un segundo, o sea, este, que es una forma santoide, del que pasa ahora la siguiente, de este, ¿vale? O sea, es la forma típica, ¿no? Sí, entonces, lo anterior y esto, 100%, o sea, son lo mismo, ¿vale? Aquí también hay bastante lío, Rhodopurpurius y Luteocupreus, son Luteocupreus y Rolopurpurius, y aquí, lo fundamental es, tener ejemplares, pequeños, medianos y grandes, que estén bien, que estén frescos, que no estén muy viejos, porque a veces te traen ejemplares, para identificar de Boretus, que es que no hay manera, mucha discusión, a veces hay una foto de estos, dices, bueno, Dios mío, entonces, es bueno, pues eso, tener un ejemplar pequeño, no grande, luego vamos a ver después, un poco más de detalle, pero bueno, lo mismo, estas láminas, para mí, de rebodengo, son muy, muy ilustrativas, tonos rosas, completamente invadiendo, todo el sombrero, luego se va transformando, porque se va manchando, se va sigando y tal, pero inicialmente es, rosa, los poros, son de un rojo naranja, un poco más claro, este los tiene un rojo, más sanguíneo, más oscuro, y luego este, inicia con tonos amarillos, amarillo ocre, se mancha de cobre, unas manchas de cobre, que veremos después, entonces, bueno, es bastante, pasa a la siguiente, que se verá mejor, este es, luteocupreus, y loropurpurius, ¿vale? es, como veis ahí, esos tonos amarillos, a medida que se va desarrollando, le va invadiendo, los tonos rosados, y tonos cobre, ¿vale? es cuando ya, cuando ya se desarrollan, es cuando más se parecen, pero en el inicio, de jóvenes, son muy diferentes, eso es, color rojo, exacto, sí, eso es, se van uniformando, cuanto más los tocas, el problema es ese, que al final, cuanto más los vas, tal, pues, eso, bueno, pues eso, mira, aquí, por ejemplo, podéis ver, pues ejemplares muy jóvenes, completamente rosas, y aquí, pues, y eso, que procurando tocaros lo menos posible, para no esto, pero se ven que, las tonalidades son diferentes, sobre todo, de partida, ¿no? al inicio, por eso es importante, pues, poder tener, varios, varias colecciones, de distintos tamaños, porque, porque si no, al final, el nombre lo tiene, los rodos, el rojo, el purpureo, y el otro, el lúteo, lúteo, amarillo, eso es, sí, sí, exactamente, que esto es, el lúteo cupreus, es el purpureus, que era el cajón desastre, de todo este grupo de boletos, al final, quedó en desuso, el purpureus, porque ahí, pues, las interpretaciones posteriores, de purpureus, eran lúteo cupreus, eran rojo de purpureus, hasta Satanás, sabía que ponían boletos purpureus, entonces, bueno, pues esto al final, se cayó en desuso, ¿no? pasada, bueno, aquí tenemos, otro grupo interesante, aquí falta uno, que lo vamos a ver después, pero que lo he separado, por una razón, ¿vale? Tenemos el grupo este, bueno, allá hay otra especie más, que es de monensis, también, que está ahí, dando vueltas, en el aire, pero nos vamos a basar, un poco, en las especies, más típicas de aquí, tenemos rubros sanguíneos, rhodosanthus, Satanás, legaleae, y pulcrotintus, que lo vamos a ver después, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí también, tenemos ciertas diferencias ecológicas, y de suelo, y luego, pues bueno, pues luego una serie de detalles, que hoy hemos tenido la suerte, en la salida que hemos tenido hoy, de coger, rhodosanthus, y hemos podido verlo con detalle, las coloraciones del sombrero, ¿no? Entonces, la mayor discusión que hay siempre, es, yo lo veo mucho en los chats, ya no digo nada, me callo, es que, no, es que el Satanás, a veces tiene tonos rosas, no, yo creo que no, nunca, es mi idea, no me la rompa, por favor. Nunca, o sea, nunca, pero nunca, así de grande, nunca, nunca, o sea, si tiene tonos rosas, pues nos tenemos que ir para aquí, porque estos, yo los he cogido, vamos, pero como esta, así como este que veis aquí, completamente blanco, luego le empiezas a hacer aquí, empieza a salir el rosa, ¿vale? Pero, pero eso nunca, o sea, es decir, el Satanás siempre es blanco, y luego ya, bueno, pues los otros, ya es un poquito más, más farragosillo, pero bueno, pasa a la siguiente, yo creo que el más fácil, perdona, es el rhodosante, porque tiene esa diferencia de color, entre azul arriba, ¿no? Sí, esa es la prueba definitiva, sí, para mí es de los fáciles, por eso, de los fáciles. Sí, aquí, bueno, el rubro sanguíneo, os lo vamos a separar también, por la ecología, abetos en montaña, aviesalba, este, solo lo ves en el Pirineo, ¿vale? O sea, alguna vez con ayas, pero siempre te queda la duda, de si hay algún abeto cerca, que estás allí mirando, a ver, pero, sí, porque está muy desagrado allí, sí, y a veces están lejos, pero están, pero, el rubro sanguíneo, además eso, rubro sanguíneo, ¿no? Además, lo ves cuando lo coges, es rojo sangre, los poros, el pie, y luego todo ese sombrero manchado, de rojo rosa, ¿no? Es bastante, bastante característico, por este conjunto de cosas. Luego, ya si nos vamos a los que van quedando, ¿no? Nos quedan en frondosas, sombrero blanco sin tintes rosas, nunca, puede tener gris, crema, pero rosa nunca, satanás, y luego, de los dos que nos quedan, pues el rodo santos, lo que decía Luis, que me ha hecho spoiler, ¿no? Me he vengado, me he vengado de aquí. Eso es, sombrero, sombrero, o sea, sombrero, corte, carne del sombrero azul, y muy característico, como hemos visto en la otra foto, y la parte de abajo, amarilla, ¿no? Eso es, ahí se ve mejor, es amarillo, ¿vale? Y eso nos despeja, porque el legaliae azulea débilmente también, es un azuleamiento débil, como en satanás también, pero es continuo, es continuo. Y luego en el rodosantus ilegaliae, como ves, el color de los poros, normalmente es más rojo sanguíneo, en el rodosantus, el retículo es mucho más largo, más redondo, más contrastado, o sea, se ve el fondo, sobre el fondo amarillo, el retículo muy rojo, muy amplio, que se ve muy bien dibujado, y aquí está como menos, como menos marcado, ¿vale? Puedes pasar, siguiente, y ya está. ¿Por qué pongo esto? Pues muy sencillo, aunque el pulcrotintus, es del grupo del satanás, legalia y compañía, y el regius, es el butiriboletus regius, que es del mismo género que appendiculatus, y subapendiculatus, que hemos visto antes, es que se han dado varios casos de intoxicación, con esta seta, de la izquierda, es decir, hay gente que ha consumido, el boletus pulcrotintus, confundiéndolo con el regius. Entonces, si miras el de abajo, esto es una foto, un poco, son unos ejemplares, además enormes, muy, muy esto, ya pues ves, los poros más rojizos, le ves otras tonalidades, etc. Pero si os fijáis en los de arriba, los poros son, bueno, no son tan amarillos, como en el regius, tanto los poros como el pie, pero al tener ese rosa, y luego todo ese, el pie blanquecino, casi, abajo tenía unos, unas trazas de rosa, ¿vale? Pues hay gente que lo confunde, igual que el que confunde la seta de cardo, con el quitocib de albata, que dices, ¿cómo pueden confundirlo? ¿El pulcotintus es tóxico? El pulcotintus es tóxico, sí, yo leí, de hecho, una de las intoxicaciones fue en Madrid, por Madrid, pero las cogieron por la zona de Guadalajara. Aquí es habitual, donde hemos estado hoy a la mañana, hoy, este, en verano, y yo no tengo constancia de ninguna intoxicación, yo creo que no los cogen. No, pues seguro porque no los comerán, pero vamos, yo, las personas que, por lo menos uno de los casos que yo leí, este de Guadalajara, es que lo habían, pensaron que eran Regius, por el tono rosa. Pero yo veo, por tu diapositiva, que yo no entiendo mucho esto, pero vean que un azuleamiento bastante marcado, cosa que en Regius no... No, la carne es amarilla, este de la carne es blanquecina, y se azulea un poco. Sí, Regius a veces azulea muy, muy, muy ligeramente, ¿eh? Sí, pero en la carne, en la carne, un si es no es, casi, un si es no es, eso es, ese es. Sí, estoy azuleando un poco más, pero bueno, eso es una cosa curiosa, por eso... Pero no lo que se ve en esa foto de arriba, en la de abajo, ese azuleamiento tan intenso, yo no lo he visto en Regius. Y es bastante... No, es, es muy, es muy poquito, sí. Pero bueno, claramente, poros muy amarillos, pie muy amarillo, y es que el otro... Es que pasamos de un excelente comestible, claro. A un tóxico, Sí, pues eso, esa es un poco la anécdota, y era por advertirlo, y bueno, o sea, la siguiente. Bueno, aquí sí que tenemos Leon Rio, aquí está, bueno, Suilelus luridus, siempre se le llama el camaleón, porque es una especie que, que es tremendamente valiente, variable, el color del sombrero, es tremendo, va de amarillos, blanquecinos, casi, bueno, blanquecino no, cremas, rosas, rojo, bueno, es tremendo. Lo más consistente que tiene, es un retículo con una malla muy desarrollada, que muchas veces llega casi hasta la base, y con un retículo alargado, siempre es alargado, ¿vale? Y luego la línea de batalla, que es cuando hacemos un corte, entre los tubos y la carne del sombrero, aparece una línea roja, ¿vale? Hoy teníamos, hoy también hoy, que hemos cogido uno, que estaba súper oscuro el sombrero, está encima comido por un hongo, y quizás en cuanto le hemos dado el corte, pues ha salido la rayita. Y luego, bueno, pues tenemos el contus, que ya es una especie ya conocida de años, que es como veis aquí, sin línea de batalla, con un retículo muy rudimentario, en la parte superior, y bueno, luego tenemos el mendax, que es una especie más reciente, una especie típicamente mediterránea, y el Kleti, que es súper conocido de todo el mundo. Pasas a la siguiente, que vemos un poco la... Bueno, pues aquí para diferenciarlos con bastante claridad, pues línea de batalla, que es lo que hemos comentado antes, esta línea roja, rojo-púrpura que aparece aquí, ¿vale? Y entonces, si no tiene línea, el retículo en la parte superior, los poros que son de color naranja, luego pues eso es muy común en todos ellos, azulea mucho la carne al corte, el Kleti no tiene nada de retículo, nunca, cero, ¿vale? Es un pie bastante liso, tiene unas granulaciones muy finitas, muy finitas, pero es bastante liso. Contrasta además con el... con el... Exacto, eso es. Y entonces, bueno, pues este es bastante fácil. Y luego, con línea de batalla, pues tenemos a los dos, al Luridus y al Mendax, que ahí es donde está un poco el lío, pero bueno, yo por lo que... Yo el Mendax no lo he cogido, ¿vale? No lo he cogido nunca. El uno en el retículo llega hasta la base y en el otro no llega. Bueno, yo a eso, por ejemplo, el Luridus, el retículo llega prácticamente hasta la base, el Mendax, yo por lo que he leído, se queda más arriba. Eso es lo que yo he leído. Bueno, esos. Y luego los poros son de un rojo brillante en Mendax y en el Luridus son menos brillante, pero bueno, eso es también cogido con pinzas, ¿no? Pero luego, por ejemplo, las esporas, el cociente entre la longitud y la anchura, hay bastante diferencia. O sea, las del Luridus son típicamente anchitas, cortas y en este, pues son más estilizadas, llegan casi a tres, ¿no? Entonces, eso se ve bastante, con bastante facilidad, ¿vale? Pero claro, ahí hay que tirar de micro para tener cierta seguridad, ¿no? Lo demás, pues bueno, puedes, cuando las conoces más o menos ya, y has tenido experiencia, y las has recogido varias veces, supongo que luego será más fácil separarlas, pero claro, si no la, yo no, es que no, el Mendax no lo he tenido, bueno, ni lo he visto, ni lo he tenido. Si es una especie tan reciente, habrá que mirar mucho material del barrio, a ver, ¿verdad todo como el Luridus? Sí, todo, todo, sí, sí, seguro, seguro, y no, yo en su día seguro que si miro el miervario, si he cogido alguna vez, pues igual tengo Mendax, y lo tengo como el Luridus también, pues si no lo, o sea, que habría que, pues eso, mirarlo, vale, sí. Bueno, aquí tenemos también, Neoboletus, Neoboletus eritropus, nos vamos a quedar con eritropus, cuidado, cuidado, se ha quedado como eritropus. ¿Vas a ver en el código con un poco de suerte? ¿Eh? Sí. ¿Vas a ver en el código como que lo que hay que utilizar es Neoboletus eritropus? Sí, bueno, ya lo habíamos hablado antes también, hace un... hemos mandado un ejemplo nuevo para el código, que es basado en Neoboletus eritropus. Pues me alegro que coincidamos. Sí, pero ya habíamos hablado antes de este tema, sí. Bueno, aquí tenemos dos especies, bueno, pues la de izquierda, el típico eritropus, eritropus es una especie de media montaña o de montaña, que le gusta mucho, por ejemplo, es muy abundante en los abetos, en el Pirineo, pero también en pinares de montaña, pino silvestre, y en arallidos y robleares de nuestra zona, de lo que es la zona, la orla atlántica, pues es bastante, bastante frecuente. Y luego tenemos el Santopus, que hoy es la segunda vez que lo he cogido, lo hemos cogido, hemos cogido dos ejemplares, que hemos podido ir, los hemos estado fotografiando, y es una especie más medidional, más de clima, más mediterráneo, ¿vale? Entonces, las principales diferencias, a ver si el puntero no me falla, como veis, eritropus tiene los poros rojos, bueno, aquí ya están muy abiertos, muy maduros, pero de inicio siempre es muy rojo, rojo sangre, las granulaciones del pie siempre altas y rojas, rojo oscuro, y el color del sombrero, aunque suele aparecer zonas aclaradas, es bastante uniforme, en marrón, pardo, y luego se va decolorando un poco, ¿no? Y luego, bueno, el Santopus, pues es una especie, Santopus, que tiene, pues tendencia a ser amarillento, tanto en el sombrero, el pie es muy amarillo, las granulaciones, pues como veis, débiles y poco marcadas, etcétera, bueno, y luego los poros, pues como veis, pues incluso pueden ser completamente amarillos, hacia la periferia, y bueno, pues un rojo, naranja, tal, hoy hemos, la verdad es que hemos cogido un par de ejemplares, muy alineados con eso, ¿no? Entonces es un poco la diferencia, desde el punto de comestibilidad, pues no lo sé, si el Santopus es comestible o no, supongo que si la gente lo ha consumido, creyendo que es el Eritropus, seguramente, pues, a mí me gusta, es una seta muy rica, pues puedes pasar, o sea que aconsejar a la gente con poros rojos, ya, sí, sí, claro, bueno, ya dejamos un poco lo que son los, lo que eran boletus, género boletus anteriormente, y entramos ahora en los lecinum, concretamente, bueno, pues los lecinum de, de poros, crema, crema amarillos, amarillos, pues se forman lo que es el género lecinelum, y aquí tenemos cuatro especies, que su principal diferencia o característica también es su ecología, o sea, la primera es, o sea, identificar dónde lo estamos cogiendo, y ahí ya tenemos, tenemos mucho ganado, ¿no? Porque se genera mucha, mucha polémica con los dos de arriba, lepidum y crocipodium, crocipodium y lepidum, y es facilísimo, dependiendo de dónde estés, y muchas veces también pasa con el pseudoscabrum, y crocipodium también, cuando, cuando encontramos, formas de pseudoscabrum, agrietados, el Corsicun es de jaras, lo que pasa es que el Corsicus, cuando tienes, por ejemplo, donde hemos estado hoy, hay encinas y jaras, ¿qué hacemos ahí? se mezcla la mitad, ¿qué hacemos ahí? ¿vale? ahora vamos a ver un poco, pero ahí es, eso es más complicado, porque si tú estás, yo por ejemplo, los hemos cogido, esos, están cogidos en una zona que solo había jaras, ¿vale? entonces ahí, pues bueno, pues lo tienes bastante, bastante fácil, pero bueno, ahora vamos a ver, pasa a la siguiente, por favor, bueno, aquí para, ponernos también en situación, tenemos ambiente mediterráneo, kercusiles, uber, o cistus, entonces bueno, kercusiles o suber, el lepidum, y con cistus el iantemum, el Corsicun, pero lo que estábamos diciendo, y si vamos a un bosque como el de hoy, que está la encina y el cistus mezclado, pues bueno, ahí, por lo general, el Corsicun es más pequeño, es una especie pequeñita, es así, y el lepidum es un boletón, es muy pequeño, es un tamaño muy pequeño, muy pequeño, entonces esa es la principal diferencia, y luego bueno, pues ya si queremos ahondar, pues el cociente de las esporas, pues también es diferente, y bueno, pues luego hay también algunas cositas más, pero bueno, básicamente es eso, es el tamaño, y luego, que la carne del Corsicun, grisea muy poquito, el lepidum es más, y violácea, incluso con tonos rojizos, también, vale, entonces es un poco la principal diferencia, y luego tenemos, en bosque de tipo atlántico, Quercus, Fagus y Corilus, avellano, pues en Quercus, porque yo hasta la fecha, solo lo he visto en Quercus, no lo he visto en Fagus, es el lecinum crocipodium, típico de verano, es un lecinum veraniego, que le gusta salir, en los robledales, en las zonas así, hervosas, aclaradas, le gusta el calorcete, y bueno, pues su principal característica, aparte de que el negrece mucho, porque es una especie que negrece mucho, la carne, cuando lo tocas, es por todos los lados, es que en cuanto se desarrolla un poco, se agrieta con mucha facilidad, y eso es también por, bueno, veremos después una diapositiva, es también por la estructura de la cutícula del sombrero, y luego ya tenemos el pseudo-scabrun, que bueno, pues este, también es sencillo de diferenciar, de crocipodium claramente, por el color de los poros, que son más pálidos, casi crema blanquecino, y luego las escamas del pie, que son más coloreadas, más oscuras, negras casi, el otro no las tiene, bueno, las tiene negras, si lo manchas, el crocipodium, sino las granulaciones son amarillas, y luego pues es el pseudo-scabrun, pues es un poquito más cosmopolita, sale en kercus, en phagus, pero sobre todo en avellanos, los avellanos le encantan, sale muchísimo con avellanos, pasa a la siguiente, esta es una comparativa, solamente por curiosidad, el lepidum, que es este lecinum, que son las encinas, el lepidum, el que hemos visto antes, que no se agrieta, tiene las hifas alargadas, son bastante largas, y luego el crocipodius, pues tiene las hifas, la parte terminal, perdón, más cortitas, bastante más cortas, y luego tiene mucho esferocistos, que son estas cosas redondas, que aparecen por aquí, y eso lo que hace es esa estructura, en cuanto se seca un poco, se abre entero, es por eso, y luego las esporas, pues en el lepidum, son más grandes, más estiradas, y en el lepidum, tienden a ser un poquito más cortas, y más anchas, ¿vale? Vale, puedes pasar, bueno, aquí tenemos otro, otro grupillo, de los lecinum, este es un grupo, de las secciones cabra, que son lecinum de abedul, básicamente, hay algún otro por ahí, pero básicamente, o la mayoría de ellos, son de abedul, y aquí he puesto, los tres más frecuentes, yo tengo el Lanoi esta vez, y no me aclaro, es que eso es, las ilustraciones muy bonitas, es que eso es, y una especie de otra, no, es muy complicado, no, pero bueno, lo que pasa es que igual, en Lanoi esta vez, yo creo que había más especies, de las que realmente son, eso para empezar a hablar, ¿vale? Y luego, que esto, pues bueno, pues también, con el tema de la genética, pues están dando aquí, también muchos pasos, para clarificar, ¿no? Pero estas tres especies, son muy fáciles de identificar, y son las, las tres más comunes, en los de lecinum, de abedules, ¿no? Tenemos el, el Ciano basileucum, que es Bruneo griseolum, lo que pasa es que aquí, hay, en la, la Noi estades, en ese libro que estás mencionando, publican, el Bruneo griseolum, y luego publicaron, el Ciano basileucum, y entonces, el Ciano basileucum, lo publicaron antes, no, no lo publicaron la monografía, lo publicaron antes, ¿vale? Y entonces, cuando estos se han mirado, o sea, al mirar los tipos, y todo esto, el Ciano basileucum, y el Bruneo griseolum, eran lo mismo, y entonces, como el Ciano basileucum, era primero, por Ciano basileucum, entonces la gente se vuelve loca, porque claro, el otro es completamente blanco, o sea, el Ciano basileucum, que publicaron como especie nueva, la Noi estades, era completamente blanco, era como este, pero completamente blanco, entonces claro, hay, hay un lío monumental, pero es, el Ciano basileucum, ¿vale? Y se caracteriza, bueno, los tonos de sombrero, pues bueno, son más grisáceos, con tonos grisáceos, menos marrones, ¿vale? No aparecen tonos, bueno, algunos igual un poco más oscuros, pero sin llegar a tonos negros, la carne al corte es rosa, y luego siempre le aparecen unas características manchas azuladas, tanto por dentro, como se ve aquí, como por fuera, y luego, la ornamentación del pie, está formado por unas escamitas como peludas, muy finitas, muy finitas, grisáceas, muy finas, muy finas, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, en el escabrum, como vemos aquí, pues las escamas son mucho más gruesas, más abundantes, más erizadas, y tal, ¿vale? Y luego, el escabrum, la carne es blanca, suele aparecer manchas rosas, ¿vale? Luego hay alguna, el roseo fractum, que se pone muy rosa, y tal, Pero, pero normalmente, nunca tiene, nunca le aparecen tonos azulados, y luego, otra característica que tiene esta, esta subsección, es que cuando están muy embebidos, le empiezan a aparecer tonos verdosoliváceos, por aquí, por el borde, ¿vale? Y este no, este muy raramente, ¿vale? Entonces, este es muy, muy abundante, muy abundante, en la cornisa cantábrica, en los abedules de la cornisa cantábrica, lo encuentras prácticamente en todos los abedules, los dos, ¿eh? Y luego, este, que es el varicolor, este es un poquito más raro, ¿vale? Se le ve menos, pero, tiene dos características fundamentales, la carne, aquí igual no se aprecia muy bien, la carne es muy blanca, es como la de ledulis, prácticamente, esto me lo dijo, me lo dijo esto, Poder, cuando estuvimos con él y tal, lo cortaba, y me decía, es que tiene la carne, en Austria se le apreciaba mucho, precisamente por eso, porque la carne es muy blanca, y ahí debe ser muy abundante, y luego, el sombrero, la coloración del sombrero, suele estar como, como deslavada, como aclarada, no es, no es muy constante el color, se suele decolorar en zonas blanquecinas, y tal, ¿vale? Luego, las escamas del pie, a veces forman como una especie de pseudorred, de pseudorretículo, son muy densas, muy marcadas, sobre un fondo blanco, sobre un fondo blanco, este es un fondo, el escabron es un fondo más crema, este es un fondo blanco, y luego también tiene las manchas azules, por fuera y por dentro, y es una seta, aquí es menos frecuente, que los otros dos, y es una seta apreciada, en centro Europa, es una seta rica, ¿puedes pasar? ¿puedes pasar? Sí, bueno, y aquí, para terminar ya, con esta serie, podríamos haber puesto más, pero yo creo que, por hoy vale, vamos a ceñirnos al horario, para terminar, tenemos este grupo, de lecinum, que aquí también ha habido un poco de lío, cambios de nombres y tal, ¿es que ha habido cambios de nombres? Sí, no, no nos vamos a enredar con eso, pero bueno, básicamente, si alguno me dice, oye, pero el kercinum, el kercinum ahora es, es aurantiacum, y en su día, cuando miré las láminas de bullar, me asaltó la duda, porque la lámina de bullar, tiene tonos rojizos, pero yo al final, seguí un poco, la descripción de pilat, del 75, que tiene una lámina, y una descripción, preciosa, de esta especie, pero esto, como la lámina de aurantiacum, de bullar, tiene estos tonos rojos, pues no puede ser aurantiacum, y al que le estábamos, llamando aurantiacum, antes era kercinum, y al que estábamos llamando aurantiacum, era este, que no tiene nada, nada en absoluto, ningún rastro de rojo, entonces ahí empezó, la polémica, y se decidió cambiar, yo, bueno, pues no sé, ahí igual Luis puede opinar mejor que yo, porque yo no soy un especialista en eso, pero es así, es así, entonces, desde un punto de vista, de trazabilidad en el tiempo, el ecinum carcinum, estaba perfectamente identificado, pero, saltó esto, pero bueno, básicamente, aquí también hay una, para estas tres especies, albostipitatum, aurantiacum, y versipele, lo primero es la ecología, vale, albostipitatum, como veis aquí las hojas, este ya se ha muerto, Luis, el albostipitatum, es de Alamotemblon, de Pupulus Trémula, vale, aurantiacum, de Quercus, y más raramente Fagus, en Fagus también, se recoge de vez en cuando, pero normalmente Quercus, y el versipele, es de Abedul, de Abedul, y de montaña, es decir, no de Abedul, es de, no, yo por ejemplo, esos ejemplares, están fotografiados, a 1900 metros, en Andorra, en Ordino, es una especie, que sale muy arriba, en Asturias, los cogen en el puerto Ventana, Enrique y compañía, a 1600, 1700 metros, y esos han salido ahí, el versipele, ha salido ahí mismo, sí, sí, están ahí, con los, eso, esto es rodo dentro, lo de atrás, la flor que hay detrás, es en Luciano, es una zona, sí, sí, está ahí, es de ahí, de Ordino, de Ordino, Arcalí, Ardino, el puerto ese que sube ahí, hay un refugio ahí, que está a 1900 metros, que he dormido ahí unas cuantas veces, ese es de ahí, vale, entonces, básicamente, la ecología ya, es muy, muy, muy clarificadora, y luego, bueno, pues como veis, el albostipitatum, pie blanco, entonces, sobre todo en origen, por eso he puesto estos ejemplares, luego ya se va, cuando lo manipulas mucho, se va manchando de negro, porque la carne ennegrece, al corte, entonces, si tú le vas tocando el pie, se va a poner, pero si no lo tocas, es completamente blanco, vale, y ese ya de origen, ya trae las manchas, todas esas manchas abajo, rojizas, pardo rojizas, que bueno, va evolucionando, al final, cuando ya madura mucho, se oscurecen, se ponen casi negras, vale, pero normalmente, el rojo siempre tiene, y este que es, completamente negro, no tiene ni rojo, ni, y muy densas, muy densas, y apretadas, ¿esos son diferentes? Bueno, el vulpinum no lo he puesto, ese es de AVIES, esto de epicea, si, eso me mandaron en su día, cuando dice, mandó este corgonen, o esto, y me mandaron material de allí, sí, que aparece en el libro, pero vamos, como estábamos aquí, no he querido, no he querido, no he querido por el libro, sí, el vulpinus es muy parecido al, bueno, entre al bostipitatum, y al branteacum, no tiene manchas rojas, pero las escamas del pie, son más oscuras, son más, más negras, ¿paso? Sí. Preguntas. Yo te he hecho una al principio, la ubicación del bosque ese, no me has respondido. de afuera, vendrán que de casa, de charapé. ¿En duriusculum? ¿Dónde estaría encuadrado? Que no ha partido. Bueno, ese es un, es un lecinum, de, es de la, está en la, creo que está, sí, es de Populus, Populus Alba, normalmente Populus Alba, ese está más en la sección, de los rojos esos que hemos visto, en esa zona, en esa, en esa subsección. Con esos colores, y en Populus, es fácil. Sí, no tiene, el lunes pasado lo hemos tenido. Sí, en Madrid, el Madrid sale, en los parques, en Madrid en los parques, sale, en Pozuelo, ahí por todos los lados, sale. Tenemos de pista que es un ayer, ¿no? Este, este que está aquí, es un Pinofilus. ¿Es más peligroso el Satanás, en las competencias? Ojo, pues no sabría, no sabría decirte, porque, yo, dentro de los, o sea, con el tema de la toxicología, tampoco, me he metido mucho en el tema, pero tiene, el Satanás, yo creo que tiene, la fama por el nombre, pues ya, con el nombre Satanás, es muy malo, malísimo, entonces, pero realmente, no sé, no sé si tú tienes, que hemos estado hablando antes, alguna experiencia, con, de intoxicaciones, con el Satanás, sí que hemos visto lo del Rodosantus, ¿no? Sí, además, está enseñando unas intoxicaciones, que hemos identificado Rodosantus. Yo entiendo que también, pero no tengo, no tengo, o sea, no te puedo confirmar, si es o no es. El Purklotintus, porque he visto dos, dos casos, claros, de eso. Y luego el Satanás, yo creo que es más el nombre, que, que es Fuzz, el Satanás. En Burgos, en un restaurante, hubo un problema, con una, con un boleto, de poros rojos, pero no se llegó a identificar, cuadera, y hubo una gastonteritis, bastante. Sí, bueno, es lo que, tú comentabas, que era gastonteritis, así, o, no, pero tú dijiste, es que era sudoriano, ¿no? Este tú, sí, hubo un castoriano, sí, sí, es que este, ¿sudoriano? Curioso. Sí, 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 sí. Yo creo que no se han descrito, de, ya. Pues las fotos de las setas, son Rodosantus. Ya, ya, yo ahí, yo, esos son ellos los que, lo que lo miran. Sí, sí, pero, sí, sí, es lo que hemos estado, es lo que hemos estado hablando, pero es una cosa curiosa, así, a mí me ha dejado, luego tiene lo de la reacción esa, tiene unas fotos de la reacción esa, de Lentinus edudes, unas fotos de, es que son espectaculares, es que parece, parece, parece a Jesucristo que le han pegado con un, madre mía, no solamente el flagelar, hay otras, hay otras formas, otras manifestaciones, es más florido, cuanto más gente consuma, siempre, más casuística, sí, claro, claro, bueno, si tenéis alguna otra pregunta, que no sean tan técnicas, aprovechar, porque se nos están comiendo el pan, esto, si no, no,